El Laboratorio de Ornitología de Cornell tiene 75 años de existir y la función de este programa en los últimos 10 años ha sido fomentar y colaborar con nuestros socios en América Latina y el Caribe en el estudio y conservación de las aves. Las aves tienen múltiples amenazas y la función de nosotros es entender, estudiar y ayudar a remediar estos problemas. Estas especies son importantes porque son controladores de plagas y ayudan a la polinización. Son importantes porque nos sirven como un sentinela para indicarnos cuándo hay problemas en el medio ambiente. Estas aves acaban de llegar aquí a reproducirse y la conservación, por lo tanto, de estas aves depende de los esfuerzos que hagamos aquí en sus zonas de reproducción pero también en sus zonas de migración y en sus zonas de invernación. Y hay que entender que las aves no tienen fronteras, las aves las compartimos y es responsabilidad de todos a ayudar por su conservación y su manejo. Esto es Earth Sky en Español.